Continuamos con nuestras lecciones de un curso de milagros, toca la lección 293 y dice El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. Gracias Dios, gracias. Gracias. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido y junto con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente, cuya fuente está aquí por siempre y para siempre. ¿Cómo iba a parecerme el mundo claro y diáfano, seguro y acogedor cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? Más, en el presente el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz y por fin percibo un mundo perdonado. ¿Cómo es? ¿No? Recuerda cuando antes que inicies las lecciones de un curso de milagros, probablemente te enojabas de todo, probablemente interpretabas distorsionadamente y obviamente todo lo que yo pienso se manifiesta en mi mente. Si yo ante una situación empiezo a ser el papel de víctima va a generar dolor, rabia, resentimiento y eso es lo que yo voy a transferir. Eso es lo que yo voy a exponer a través de mis actitudes, de mis palabras, de mis emociones. Esta lección te dice, a ver Jenny, tú estás con estos lentes y miras cómo estos lentes empañan todo lo que estás viendo afuera. Cuando tú haces estas lecciones de un curso de milagros y empiezas a borrar poco a poco todos esos paradigmas, esas ideas, lo que estás haciendo es que estos lentes no me permiten ver la realidad. Ahorita que ya estoy sin lentes, puedo ver mucho mejor. Veo en cada situación el amor de cada persona. Veo en cada situación la felicidad absoluta de cada persona. En cada situación. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. Entonces ya está haciendo efecto de todo lo que hemos trabajado, borrando todas esas ideas a través del perdón. Gracias Dios, vamos a cerrar con esta oración que dice, Padre, que tu santo mundo no me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos. Gracias, gracias, Padre. Recuerda, el mundo que ves, ese no es el mundo que vemos. El mundo real es la paz que tú eres, el amor que tú eres. Muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana y nuestras siguientes bendiciones. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. Gracias.